quería ser policía y ahora es un prospecto de los cerveceros de milwaukee señores reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos denle me gusta señores no cabe duda que la república dominicana se sirve de de béisbol y es dentro del béisbol de grandes ligas pues es el país con más jugadores dentro del mismo señores el país caribeño es una mina ininterrumpible de peloteros talentosos que buscan algún día ser pelotero de grandes ligas obtener una firma para algún equipo de la mlb para pues para el para el ahora miembro de los cerveceros de mi buque alberto ciprián pues él tenía planes diferentes antes de encontrar en su liga su república dominicana una oportunidad en las grandes ligas y a ciprián es oriundo de la provincia de atomayor república dominicana y en una entrevista exclusiva pues menciona que él no tenía planes de ser pelotero profesional sino que quería ser un policía y que no le gustaba incluso el béisbol así es sin embargo los cerveceros de milwaukee vieron su talento y le dieron una jugosa firma pues el segunda base de 18 años firmó por un bono de 500 mil dólares el equivalente a 1 28 millones 28 millones de pesos dominicano y con ese dinero pues menciona que quiere construirle una casa a su mamá quien vive en condiciones de pobreza extrema en la comunidad de los atillos así es pues si bien no pudo debutar en ligas menores debido al tema este del coronavirus en la temporada del 2020 pues que canceló todos los niveles de las grandes ligas pues se nota que es uno de los prospectos novatos mejores valorados de toda la organización de los cerveceros de milwaukee y mientras ello sucede pues con el bono que le dieron de la firma dice que va a hacer todas estas cosas que ya le hemos hecho mención así es que esto indica señores esto indica plenamente que no se pueden dar por vencido o sea que la gente no debería darse por vencido y que pues así como este joven que no tenían ninguna intención es de jugar béisbol que como hemos dicho anteriormente que todo lo contrario lo lo de él era pues a ser policía eran las aspiraciones de alberto ciprián y eran sus planes pues repentinamente en los cerveceros del milwaukee confiaron en su talento y ya ustedes saben 500 mil dólares de bono le dieron a este joven jugador de la república dominicana como hemos dicho oriundo de ato mayor en república dominicana eso es en la zona este de esta república dominicana valga la redundancia señores gracias por estar con nosotros reciban de parte nuestro fuerte abrazo suscríbanse a nuestro canal una vez más les invitamos denle me gusta y dejen sus comentarios dios les bendiga mi gente de mlb deportes